En Cunduacán ponen en marcha la primera semana nacional de vacunación. Cunduacán, Tabasco, a 22 de febrero de 2014. Con la participación de 518 voluntarios entre personal del sector salud, ayuntamiento e iniciativa privada, esta mañana la presidenta del DIFXOCHITL Melgar Rojas en compañía del jurisdiccional número 6 José Luis Acosta Patiño, pusieron en marcha la primera semana nacional de vacunación que se llevará a cabo del 22 al 29 del mes en curso. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Jardín de Niños Antonio Caso de la Colonia Adran de la Cruz, en el cual los titulares del DIF municipal y de la jurisdicción aplicaron la primera de las 13.575 dosis que se distribuirán diariamente en todo el territorio cunduacanense. En presencia de autoridades educativas y legislativas que acudieron como invitados, madres de familia y maestros del Jardín de Niños aprovecharon el momento para montar una breve obra teatral alucida a lo importante de la participación ciudadana en estas campañas de salud, en donde la aplicación de las vacunas son factor de vida. En su momento, el titular de la jurisdicción sanitaria número 6 José Luis Acosta Patiño, dio a conocer que para la edición 2014 de la Semana Nacional de Vacunación, se aplicarán 13.575 dosis, de las cuales 12.150 serán deshabil para niños de entre 6 meses y 5 años, además de 420 dosis de triple viral para niños mayores a un año y 100 aplicaciones más de DPT, para infantes de entre 1 y 4 años. Asimismo, se aplicarán 445 vacunas de toxoide tetánico en hombres y mujeres mayores a los 12 años, además de 150 más de rotavirus, 210 de neumococica heptavalente y 100 de hepatitis B para niños mayores a un año de edad. Acosta Patiño, precisó que a la par de estas acciones en las que intervendrán personal de la Secretaría de Salud, del Ayuntamiento, taxistas y hasta empleados de empresas como Oxx y FEMSA, se distribuirán 950 folletos con información sobre la prevención de enfermedades diarréicas e infecciones respiratorias agudas, la cual va dirigida a madres de niños mayores a los 5 años. Así también se entregarán 220 folletos con información sobre la prevención de tétanos para mujeres en edad fértil. Se repartirán 9500 sobres de suero vida oral y 2500 frascos de ácido fólico a mujeres de entre 13 y 39 años.